Siento que esta vez mi corazón se regaló a tus besos y ya no es mío Vive en tus deseos como lo hace una obsesión, nunca diría que no A estar contigo, dueles porque duele tanto amor, duele si es que nunca es suficiente Siento que me llenas de locura y de pasión, es desesperación para tenerte Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado y desarmado junto a ti Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir que te quiero demasiado y no puedo resistir Y es así, no se tiene control, es estar enamorado cuando manda el corazón Siento que no hay otra solución Porque me envolvió un amor bravío Juro que en mis sueños eres tú mi tentación Mujer que enamoró cada latino Te doy el alma para que hagas lo que quieras de mí Porque estoy enamorado y desarmado junto a ti Te doy mi vida porque quiero hacerte sentir que te quiero demasiado y no puedo resistir Y es así, no se tiene control Es estar enamorado cuando manda el corazón Mujer que enamorado cuando manda el corazón Gracias por ver el video.